La acreditación es el proceso que somete a evaluación la calidad del trabajo académico en una institución. En esta ocasión llegan a gran más personalidades del Ministerio de Educación Superior y un comité técnico para evaluar la especialidad de medicina interna, la cual ha destacado por la hedoneidad del claustro, el quehacer investigativo y el alcance social del programa, relacionado también con la comunicación de masas para llegar al pueblo. El comité evaluador encabezado por el doctor en ciencias y de Alberto Saru González, profesor titular de la Universidad de Oriente, ha hecho ya valoraciones muy positivas del ejercicio. Y ver el alcance de los estándares de calidad a partir de la autoevaluación sistemática periódica que realiza el programa que estamos evaluando en esta prestigiosa institución que cuenta con una sólida tradición en la formación de profesionales de pre y posgrado en el Sistema Nacional de Salud, en particular en Granma. Prestigian además este comité la profesora emérita, doctora en ciencias pedagógicas Nidia Victoria Escobar Yendes y los profesores e investigadores titulares Iraima Cazul Inver, Isis Domínguez Blanco y Reinaldo Elías Sierra. Todo el comité reconoce la importancia de la especialidad en la formación docente. La calidad de los estudiantes, los residentes, los cursistas que se forman en este programa, la dedicación que muestra hacia el estudio, cómo culminan aportando soluciones novedosas en función de transformar la realidad médica en el territorio de Bayamo y sobre todo cómo esas soluciones a través de los trabajos de terminación expresados en premio de los estudiantes dan cuenta de esa formación integral. En la Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo ya fueron acreditadas la carrera de estomatología y la especialidad de cirugía, pero la nueva acreditación es un paso importante en la formación docente, teniendo en cuenta que la medicina interna es una de las ramas más abarcadoras en la atención al paciente, ese que recibe mayor beneficio en tanto más elevada sea la calidad científica y académica del personal que la ejerce. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.